Composición Agua Cero Rendered Bochi Yanga Canción más original Abay Parasta Ata Bochi, Agua Cero Bochi va bien Más popular Cantante más popular Abenochi, Abay Pa FMK Suenteli Mercera Más popular Foyan Boys Composición Tene Panosban Gafeli Gafi Vleit De quater finalista Foyan Boys Gafeli Vleit E tercer finalista También está grupación musical Foyan Boys Rincón Nos preti huevo Johnny Vleit Tercer finalista Foyan Boys Johnny Vleit Tercer finalista Y nos está preparando Dos premios Kaba Foyan Boys Prome finalista Edson France Rondo di Herro Bachar Prome finalista Edson France Agrupación Foyan Boys Garado Absoluto Garado Absoluto Etabai Pa Dami Wakbong Luis Gino Luis Moca Palugrandi Moca Baigune Luis Moca Palugrandi Atamoka Diputado Pasavo Moca El trofeo de Magrani Con Moca Dabe Shot aquí Shot allá Anunciaba Automáticamente Luis Moca Está el compositor Ganador Rincón Conoce Agambiente Luis Giswa Luis Giswa Suena Promebia Promebia Comita Caiden Premio Pa Canto Crio E Xanang Pa Amita Un Orgulho Un Honor Pa Carga Historia De Cultura De Rincón Ando Xanang Según Comita Na Vida Nunca 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 Nos Crio E Nostro Vai Perdi Demi Man Nunca P D D D D D D D Gracias por ver el video.